Devuélveme el alma No dejaste nada y ya no No me encuentro Las cosas se hacen largas Me dejaron fuera de control Y ya no me encuentro ¿Cuánto hace falta para mi decisión? ¿Cuántas cosas fueron ciertas y cuántas no hubo? Confundimos el camino y lo estiramos sin sentido Veces y unos cuantos días más Voy a estar mejor así Sin esperar por ti Sin irnos nos ayuda en nada No nos ayuda en nada Dejemos que la noche ponga fin a los recuerdos Y nos salve Verás que estamos en puntos y en distantes Cuánta confusión guardada el día de hoy ¿Cuántas cosas fueron buenas y cuántas no? Confundimos el camino y lo estiramos sin sentido Meses y unos cuantos días más Voy a estar mejor así Sin esperar por ti Sin irnos nos ayuda en nada No nos ayuda en nada Sin irnos nosotros Sin irnos nos ayuda en nada Devuélveme el alma, no dejaste nada y yo no me encuentro Confundimos el camino y lo estiramos sin sentido Meses y unos cuantos días más Voy a estar mejor así, sin esperar por ti Seguirnos no se ayuda en nada Confundimos el camino y lo estiramos sin sentido Meses y unos cuantos días más Voy a estar mejor así, sin esperar por ti Seguirnos no se ayuda en nada No nos ayuda en nada Oh, 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 oh